Donde dejar lo que no fue y las cosas que quedaron por hacer No sé si creer en un tal vez o aceptar que esta vez tuve que perder Porque el tiempo sigue insistiendo en ser tan inoportuno Casi no puedo dejar de aferrarme a la idea de lo que pudo ser Algo me dice que deje las puertas abiertas, quizás para después Casi coincido contigo y me lanzo al vacío esperando caer de pie Algo obligó tu camino a alejarse del mío y no logro entender por qué Cómo puedo hacer para soltar Si no sé si esta historia ya tiene un punto final No faltaron ganas de intentar Conocerte a tu manera sin afán Pero el tiempo sigue insistiendo en ser tan inoportuno Casi no puedo dejar de aferrarme a la idea de lo que pudo ser Algo me dice que deje las puertas abiertas, quizás para después Casi coincido contigo y me lanzo al vacío esperando caer de pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!